que el protagonista fuera tan sumiso con sus padres. Ahora, creo que... he visto otra historia. He visto que, como decía el guionista William... Inge, sí. Inge, sí. Ah, Inge, debe ser. Dijo que le gustaría escribir un guión de cómo los hijos perdonan a los padres. Entonces yo aquí veo, más que una falta de rebelión, por supuesto que son sumisos ambos, porque aceptan el papel de esos padres que yo llamo tóxicos, que quieren vivir la vida que no han vivido ellos, transmitírsela a sus hijos, que los hijos cumplan los sueños frustrados de ellos mismos, esos siguen existiendo, siempre existirán. Pero lo que me entusiasma es esa actitud sumisa, pero generosa, por otra parte, y están muy por encima las dos historias de ellos, de la de los padres. Los padres les vemos mezquinos, sin comprender el mundo, sin comprender a sus hijos, sin saber lo que está pasando por sus sentimientos, por sus cabezas, por ese mundo que están viviendo. Y, sin embargo, los hijos actúan con una generosidad y están tan por encima de sus padres, que, bueno, ya luego hablaremos de las secuencias más impresionantes, pero las que más me han llamado la atención son precisamente la de Natalie Wood, cuando perdona a su madre todo lo que, bueno, en realidad no le ha hecho, sino ella comprende que la vida es así, que no han sabido educarles mejor y que tienen que perdonarles. Me parece que, por otra parte, Elia Kazan, aunque no es su propia historia, pero sí tenía la edad del protagonista en los años 28-29, vivió el crack de la misma manera traumática, asumió mucho el guión, porque pensaba que era parte de su propia historia, él odiaba a su padre, creo que antes de hacer esta película se había psicoanalizado completamente, a fondo, por segunda vez, entonces esta y América, América son dos películas de puro psicoanálisis. A mí me gusta mucho el papel de los dos, aunque es muy trágico, ahora cuando la vea otra vez diré lo que me parece el final, para no contarlo ahora, pero la he visto de otra manera, seguramente es que, claro, ahora soy madre y antes era hija. Bueno, ahora todos hablaremos luego de lo que nos parece el final. Clara Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Y antes de nada, enhorabuena. Clara, aquí tengo yo tu último libro, Un millón de luces, que además tiene una portada estupenda, y me alegro y te felicito por no solo el éxito público, sino que también de crítica que estás teniendo. Nosotros que hemos vivido un poco este libro, cuando venías aquí a hacer el programa y te preguntaba, ¿cómo lo he hecho? Estoy sufriendo mucho. Bueno, pues no se nota nada el sufrimiento, y has logrado hacer un libro estupendo y magnífico, y espero que estarás muy contenta. ¿Contenta? Sí, sí, sí. Estoy muy contenta y muy liberada ya, y bastante a gusto. Y se dice algo en esta novela, en un millón de luces, que yo creo que tiene que ver con la película, con Esplendor en la hierba, y es que en el mundo real no se puede tener todo. Yo creo que eso resume la novela y un poco la película. Yo la vi cuando tenía, bastante más tarde, ¿no?, de que se estrenara, cuando tenía más o menos la edad de los protagonistas de la película, y me dejó una impresión muy fuerte, muy fuerte. O sea, realmente para los adolescentes esta novela, esta película tiene que dejar muchísima huella. Era así como una sensación un poco de escozor, ¿no?, de que seguramente e irremediablemente a mí en la vida me tenía que pasar algo así, que me produjese ese sentimiento que tenía al verla, y que si no me pasaba sería mucho peor, porque entonces es que no estaría viviendo muy a fondo la vida. Es, yo creo que es una película en la que dominan las mujeres. Me da esa sensación ahora, ¿no?, vista después, pero no hay nada más que fijarse en la pareja de Natalie Wood y Warren Beatty, cómo es ella un poco la que lleva las riendas de la historia. Es ella la que más desea. Él está presentado como un objeto de deseo, con muchos atributos, el coche, las botas colgadas en el hombro de hacer rugby. Elia Kazan, verdaderamente, yo creo que sabía lo que una mujer podía desear de un hombre, ¿no?, aquello que más podía impactarle y resultarle atractivo. Y creo que conocía bastante bien a las mujeres. O sea, el personaje de Natalie Wood está construido más de dentro hacia afuera, y el de Warren Beatty me parece a mí más de fuera hacia adentro, desde esos atributos que los rodean y que van a producir un efecto de fascinación en Natalie Wood. Y luego están esas mujeres, esas mujeres silenciosas, como es la madre de Bat, de Warren Beatty, de algunas enfermeras que escuchan detrás de medios escondidas, están escuchando cómo va la película, cómo va la vida, ¿no?, sobre todo cuando se está hablando de sexo. Está la madre, que es esa madre prepotente de Natalie Wood, que le dice al principio de la película una frase tremenda, que es, en cuestión de, para ella el sexo es dejarse hacer para tener hijos. En el fondo de toda esta película hay toda una represión sexual, se menciona incluso a Freud en un momento dado, hay una represión sexual, está muy bien, muy bien contemplada las limitaciones que las mujeres vivían en la época, no solamente en los años 30, sino en los años 60, cuando se hace la película, y más tarde en España, como ha dicho Miguel Marías, ¿no? Es decir, que en el fondo de toda esa película quizás suyace eso, ¿no?, que en el mundo real, pues, no se puede tener todo. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, vamos a ver Esplendor en la hierba y a ver qué nos encontramos. De todas formas, comparto lateralmente, pero comparto muchas de las cosas que dice Miguel sobre esa especie de cine de Elia Kazan, que es un poco como enfático, yo creo que sí, pero en esta película, y sobre todo en la anterior, yo creo que más que una historia de amor, a lo que asistimos es una reflexión sobre el amor. En Río Salvaje era una reflexión sobre el nacimiento del amor, y aquí yo creo que lo que le sirve perfectamente a Kazan es su enorme conocimiento del mundo de los intérpretes. Pocas veces él ha sacado tanto partido de esa forma de actuación que tenía el actor estudio, y que aquí yo creo que está muy bien conseguido, sobre todo de cara al montaje definitivo de la película. Es un beso que puede dar en un momento determinado Warren Beatty a Gina. Es una mirada con el traje y la falda azul de Natalie Wood a su madre. Es la manera con que observa a una profesora. Es decir, que ahora se encuentra uno con algo que a lo mejor pasa bien advertido, pero es el enorme talento de Kazan para, por medio de los actores, por medio de la actuación, por medio de miradas, por medio de gestos imperceptibles, de esa fisicidad que tiene continuamente, donde él se ha vaciado en esta película, que yo creo que realmente será imperfecta, tendrá momentos mejores o peores, pero yo creo que tiene algo muy difícil que solo alcanzan las películas especiales, y es que es una película irrepetible. No se puede, yo creo, volver a hacer Esplendor en la Hierba, más allá de que es muy difícil encontrar a alguien como Natalie Wood en ese momento, que representa una manera de ser de las chicas jóvenes, de las mujeres que querían ser así. Yo creo que corresponde a una época del cine. Ahora es imposible que ninguna mayor se plantea hacer una película como Esplendor en la Hierba, y además sería una película llena de sexo, de mucha más violencia, en los partidos de rugby, hecha con la profesionalidad y con el cariño a su profesión y al cine, que tenían William Innes, o que tenía Kazan, y que tenían todos los que participaron aquí. Creo que en ese aspecto es una película modélica, y los que la vimos en su momento, yo creo que nos sentimos orgullosos de haber querido y habernos hecho partícipe y casi coautores de esa historia. Y del final, que es uno de los más brillantes y de los más tristes también, de la historia del cine, pues hablaremos luego, a ver cómo lo vemos cada uno de nosotros ahora. Así que con todos ustedes, Esplendor en la Hierba, de Elia Kazan. Bueno, pues aquí acabamos de ver el final de la película Esplendor en la Hierba, que es un título precioso para una película, aunque esté sacado del poema, y cuidado que se ha utilizado luego para todo tipo de textos, de artículos, charlas, porque siempre viene bien, de fútbol, Esplendor en la Hierba. Es que es tan intangible, ¿verdad? Es como una sensación esplendor en la Hierba. Es brillante, ¿no? Sí, sí. Y es verde. Es un título como lleno de, sí, de verdor. Es verdad, y de algo que es vanescente. Bueno, por alusiones del principio, a ver, ¿a ti qué te ha parecido el final de la película Vista a la Hierba? El final me parece mucho más triste que la relación de los padres con los hijos, que yo veía ese aspecto positivo que los hijos están muy por encima de los padres, son muy generosos, son muy vitalistas, tienen fuerza para perdonarles. Sin embargo, el final es la realidad cruda y dura, es un poco claudicante, es tremendo, que queriéndose como se quieren los dos, elijan, pues porque la vida les ha domado de una manera cruel, pues que elijan la solución más fácil que es vamos a dejar las cosas como están, porque lo nuestro es muy difícil, es aspirar a demasiadas cosas, y vivamos del recuerdo, del esplendor en la hierba, de la belleza que nunca olvidaremos, de aquello que fue y ya no puede ser. Me parece maravilloso porque es un final inesperado, es un final muy moderno, me parece que en aquella época no había finales así y me parece más duro que toda la película. Sí, claro, bueno, finales así, breve encuentro, tampoco es un final muy... Muy breve encuentro, nos ponemos a escarbar y nos ponemos algo de ese tipo de finales. No era lo habitual de la época.